Le queda para Michael, la toca para Nahuel, la tiene Furtado, arranca por la cero derecha, la pisa, la vuelve a tocar o no, cortita, la tiene Nahuel, Furtado era, la tocaba Luciano para acá, Nahuel, arranca Nahuel, Nahuel levantó el centro, viene para Sosa, Sosa, Sosa encabezada sobre el medio, le queda para SIS, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Golazo del cerro que no niró de Sebastián Asís, le llenó el botín derecho en el área menor, en el rebote, el cabezazo de Sebastián Sosa, y Sebastián Asís, con el corazón en la mano, la pelota al fondo del arco, Al minuto cuarenta y uno, cerro largo uno, Deportivo Maldonado cero, apareció para tomar ese rebote, y le pegó con alma y vida, clavándola arriba, lejos del alcance de Guisermo Reyes, en un partido cerrado, sin ningún tipo de dudas, que pintaba para el cero a cero, lo abre, no un delantero, no un volante de armado y de creación, sino un volante de marca, Sebastián Asís, se saca las ganas, Había probado en partidos anteriores y no pudo, ahora sí, uno a cero, y ojalá, ojalá este gol sirva para rubricar esos tres puntos que tanto el equipo necesita. Sexto gol de Sebastián Asís, con la camiseta del cerro largo, segundo en esta temporada, ya la había anotado a progreso en el torneo de apertura.